Muy buenas gente y bienvenidos al canal, soy Ball75 y estamos a una victoria de retomar la categoría de Superestrella. 254 Dream Balls, mañana domingo dan otras 17 más las 5 diarias, más las 5 del desafío mundial. Serán unas 27, 27 para intentar sacar al Isizaki. Necesitamos 500, me he obligado a conseguir o canjear el pack de 200. No sé, vamos un poquito a ajustos. Gente, todos los partidos ganados en esta categoría si ven, lo que pasa que en Superestrella es más complicado lograr estas trims. Así que vamos a darle caña a ver si hay suerte. Let's go. Bueno, tenemos un rival que tiene a Ken, es Nai. Y a ver, el emulador desde la última actualización se me está crasheando demasiado y miedo me da. Así que si se crashea en este partido que no se extrañe. Esperemos que no. 7 de buff, no nos hace nada. Tiene al Mieja y tiene a Natureza. Tiene 43,5 de bond y 5 de escudo. Pues la formación 3, 2, 4, 1. Vamos a ver. Esperemos que esa diferencia de bond se note a la hora de que el Genzo tape. Pero bueno, miedo me da. Bueno, aquí se sube mucho el parámetro. Uh, no tanto, eh. No tanto. Vamos a hacer la Inter. Ahí si hace el pase al Rivao. Si hace el regate, pues nada. Oh. ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡La chuta! ¡Ay! ¡No me ha dado tiempo a chutar! Pero bueno. Bueno, este... Tiene 510. No me ha dado tiempo a chutar. Pero bueno, la chutamos desde aquí. A ver. No es lo ideal chutar tan pronto con Jiva. Pero bueno, vamos a intentar quemar al Ken. Eso si no la tapa el Mieja. Vamos a ver. Ese 15 que se mete adicional en Jiva, le ayuda a estas cosas. ¿Lo tendrá bien armado? Pues sí, bueno. Lo tiene con el alto Wakadur Ryu. Como segunda opción. No, está tapado. Con diferencia. Otros 11.000, otros 800.000. Bueno, pues le hemos obligado a tirar la tapada con el Ken. Lo cual está bastante bien, gente. Vamos a ver ahora... Es que tiene un montón de... Tiene al Zedan también. Ruleta en cadena. Abarrida. ¡Ojo! ¡Ojo Tachi! ¡Mira qué... Madre 40 acá de entrada. Y tenemos la interacción. Vale. ¡Madre! ¡Madre mía, Tachi! ¡Eso es! ¡Vamos! Bien, 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 bien. Solo contra este. Porque este no... No va a tirar la... La tapada. Y... A ver. Puedo incluso hacerle duelo. Vamos a ver si llega. ¿Llegará el Nita? ¡Llegará el Nita! Confiamos en la velocidad del Icon. ¡Ay! Que se meta primero. Que se meta... El David puede quitar técnica, pero que se meta antes que el Gentil. ¡Oh! ¡Oh! ¡No me ha quitado el pase! ¡Me ha quitado el pase! ¡Qué bueno, gente! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Cómo estamos! ¡Estamos on fire! ¡Vamos el Iconcito! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... Eh... La va a parar. Pero... ¡Joder! Le he tirado ya 2, 4, 10. ¿Te estoy dejando sin estamina? ¡Ojo, eh! 191.000 contra 200.000. Poca broma, eh, el Nita, eh. ¡Uy! Se me acaba la tragedia. Y si le chuta una vez más, eh... Va a tener para tapar. A ver... Puede pasarla... Puede pasarla... A este, a este... A este... ¿Será jugador de la elite y pasará? ¿O preferirá regatear? Pues... ¡Cuadro de la elite! ¡Madre! ¡Vale! ¡Vale! Bueno, no me está saliendo del todo mal, me quita el tiro y le voy a volver a chutar gente. A ver, estoy fuera de la zona central, tengo poco estatua. Lo normal es que la paré con el almieja. Lo normal. Oh, que uso que la rebote con la Inter. Bueno, le obligamos a tirar una tapada gente. Mi intención es dejarle sin estamina. Mi intención es que no, es que tiene que tirar fútbol extrema, si quiere pararla. Sin piedad gente. Sin piedad. Tengo que anotarle en la primera parte. Pues ya no tiene estamina ya. La siguiente que le voy a chutar va a ser con esquiva seguramente. Y le haremos gol. No tiene estamina ya. Vale, lo normal sería chutarle antes de que acabe la primera parte, claro. Lo normal. Vale. Tiene... No hay menos. Le quito el regate. Le dejo solo la opción del pase. Le dejo solo la opción del pase. Así que... A ver. Me he metido en un pequeño problema. Me he metido en un pequeño problema. Ay, que mal. Si me da corta, no puedo meterle gol. Qué lástima gente. Cuidado. Como pase el Tachidana. ¡Fuera del área! 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 ¡Que no se meta el Gentil! ¡Fuera del área! ¡Que no se meta con el agua! ¡Fuera del área! ¡Fuera del área! ¡Fuera del área! ¡Fuera del área! ¡Qué tiene. Tienes el puño y el salto triangular. Lo tiene ya. Esto debería de ser gol. Bueno, pues si no se tuerce nada, estamos en super estrella. Si no se tuerce nada, no se tuerce, no se tuerce. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vale! Si no se tuerce y no se crasea. Se crasea. No se porque se me crasea tanto. Y es desde la última actualización. Y claro, yo he probado a usar BlueStacks 5, pero me va muy mal. Si me laggea mucho el juego, no entiendo el motivo de por qué. No, no, no hagas duelo, hombre. No hagas duelo, si estamos en el 44 ya. Va a hacer pases. El nombre de los pases. Lo hago con la cosa, nada más que pasa. Vale. Con este no hace nada. Pues seguimos igual. Y ya está. Ha sacado a Rechar, gente. Y ha perdido, obviamente, algo más de Bon. Voy a sacar la recha. Vale. A ver. A ver, ¿llegaré? Voy a tirar la entrada. ¿Llegaré o no llegaré? ¿Pasamos al Davi o no? ¿Sí? ¡Ojo, eh! 4-62, 4-62. Pues, sinceramente, no sé qué hacer, gente. ¿Tirará la Inter? No se me ha craseado el juego. No me lo creo, gente. ¡No! Lo estaba diciendo. Se ha craseado. Bueno, pues ahora tenemos a Migue, peruano. Joder. Vaya partido ganado que teníamos. Puto juego. Maldito Blue Stacks, gente. Bueno, parece azul, verde, prácticamente. Casi que prefiero... Casi que prefiero que me la quite el calch. Porque si me la quita el Snyder Cuidado Vale Y aquí está Seguramente la corte con alguien Porque el balón está muy lejos Vale Y aquí está La va a tapar con uno de los dos ¿Qué tiene? En el delogante A ver Aquí está la definición clara De que usar alcalde de defensa Es lo peor que puedes hacer Creo que no era el caso de él Pero lo digo para los que lo usáis de defensa Pueden pasar cosas así Acai podrá Tira la Inter ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Madre mía Hiperfarmeado ¡Qué pena el partido anterior! Pero bueno Así es el juego gente Vale Si pongo aquí al A la A la vi ¿Dónde se me va el...? Vale Que no la corte No la corte No la corte Bien Bien A ver si le damos que mande al gentil un poco La puede tapar el otro El otro El otro no sé si es el Smith Si no sé si es el Eric Siempre los confundo La verdad No lo sé distinguir muy bien Creo que se basteaba contra dentro de los MCAs No sé cuál es de los dos Y podría taparla Pero yo me meto un 15% de ahí Vale Vale Y lo obligamos a una segunda tapada ya En el minuto 12 La debería tapar sin problema Fútbol extremo ya En el minuto 12 ¿Really? Bueno No sé cómo es posible eso Pero sí O tiene una formación O tiene alguien que le da fútbol extremo O sea, no le ve mucho sentido Pero bueno El pase ¿Están fuera de juego? No, no están fuera de juego Gente O sea, voy a postear Pero bueno Me meto momentum Minuto 12 Fútbol extremo Gente ¿Quién le da fútbol extremo Del equipo que tiene? No he hecho realmente nada Para tener fútbol extremo Y no hay ninguna formación Que te dé fútbol extremo De primera No sé Es raro Bueno, aquí ya tenemos un problema Voy a jugármela con mi intuición A ver Lo normal es que haga el pase Pero bueno Y si no Y si es lo evidente Y dice Va a tirar la inter Falta Que no me lo pulsen Bueno Se ha apetitado Falta Gente Vale Vamos Lo voy a poner en juego El problema es que se va a quedar Sin fútbol extremo Y debe tener fútbol extremo A ver ¿Qué va a hacer? Madre mía Tío Madre mía Madre mía My friend Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa A ver ¿Qué me ha quitado? Me da cagada Madre que le trajo Me ha quitado El pase A ver La fe La fe La fe La fe La fe En que pasemos al lado y verde Va a ser complicado Si no se hubiera metido Cuidado Cuidado Cortala No te lo creo Ay 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 Vale Ay no me he fijado Lo que le he quitado No me he dado cuenta La pobre atapa para Kai Nooo el ratón del orto Ojo Es que se me va el ratón No se si lo veis Pero se me va Vale Tiene No tiene nada Pues Valiste verga amigo Valiste verga amigo No se que le pasa a mi alfombrilla Cuando ubico el ratón Cuando ubico el ratón más al centro Hace como dobles pulsaciones Es lo que me ha pasado Así que así la pierdo con el Akai A ver si puedo remantarle con full extremo Apuro 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 Perfecto Vamos Y el tico de oro Y puede ser gol 613 Rinde bastante El maldito Saninas Gente Pero bastante además Y esto Me ha hecho gol ¿No? 266000 Contra 222 El tico de oro Número 1 Salió volando Con los aires Bueno Pues bien Vale Pues vamos a la segunda mitad Y aguantará el blue stacks O se nos volverá a crashear En la segunda mitad Y no tendré que ver Alguna otra actualización Vamos a poner en defensa Para que no entren al duelo Para que no entren al duelo En el 44 Ya en lo que haces El pase Pita Vale Bueno Primera parte Finiquitada Sin ningún tipo de problema Seguimos igual Pues Ha cambiado de formación Madre mía Los 90 segundos Para cambiar de formación Vale 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 Otra vez se me ha crasheado Joder Bueno gente Lo voy a subir Para que lo veáis Las primeras partes Pero Sinceramente No sé que hacer Si esto no se soluciona Pues no voy a poder subir Vídeos de De su base Gente Dejame en la caja de comentarios Si alguien ha experimentado Este tipo de problemas Como estoy experimentando Yo con el juego Y si habéis bajado Alguna otra versión Un abrazo gente Si os quiere Chao Chao No olvides Suscríbete Dejame en la caja de comentarios